¡Ay! Carmen, se me perdió la cadenita, con el cristal del nazareno, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al nazareno, a ti y al nazareno, a ti y al nazareno. ¡Gracias! 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 ¡Sus is going to carry the backs! No, 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 no! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡First, we have to crash! ¡Christ! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas felicidades! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós, amor! Yo estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz, no puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado lo más para mí. Gracias. Yo soy un par de mágicas princesas, con pijamas y con trenzas, que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil, y con solo una sonrisa, pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto do ellas, y me alegra en la existencia, con solo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea, van creciendo muy deprisa. Pero un día se irán de casa, y entre sus cosas llevarán, un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención. Y enseñarles cada día su importancia, su valor, quiero cuidarles el corazón. Son como un jardín en primavera, que se viste cada día, de belleza y esplendor. Son como palomas mensajeras, que el Señor mandó del cielo, para hablarme de su amor. Entre gimnasia y la tarea, van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener. Pero un día se irán de casa, y entre sus cosas llevarán, un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas. Quiero darles tanto amor, tanta atención, y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles, quiero cuidarles el corazón. ¡Ay, ay, 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 las quisiera detener. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Gracias por ver el video. 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 Y levantamos las copas y ofrezcamos a Jennifer y Ángel toda felicidad y salud. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.